No, 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 daba la impresión de que, bueno, se ve que la curiosidad da que le creer de que sabes mucho, porque incluso cuando comentabas lo de la iluminación retráctil, o sea, la iluminación de la portátil, habías tenido un problema, o sea, creo que fue tu blog, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, has tenido problemas con el backlight de una portátil. A mí me llega a pasar eso y no sabría qué hacer, o sea, tendría que consultarlo, pero... Lo que es el inverter de iluminación de la pantalla, que se le ha fundido... Yo sé que es el casco inverter, pero el inverter... El inverter, se llama inverter que es lo que retroilumina la pantalla. Convierte el voltaje de la pantalla, pero se ha fundido esa pieza, y tengo que comprar la nueva, pero como tengo el Netbook, pues no me corre prisa. Este es el Toshiba. Es el... Que Antonio colecciona Netbook, no sé si lo sabía. Tengo dos. Tengo este y el Koji como el de Converso. Tiene uno para los lunes, otro para los martes. Y luego tienes el portátil, entonces iba a agarrar. Sí, pero... Y sobre mesos tienes un par de ellos, ¿no? Dos. Dos sobre mesos. Tengo el... El Arlo en equipe, un 3200 y... Un buen bicho. Sí, Antonio consume más energía eléctrica que el tío ese que hizo el documental. Porque eso sí, lo tengo que tener lejos de... Lejos de mar 69, o sea, que me ha dado un pulso electromagnético y me queda así nada. Antonio prende los equipos y se corta la luz en todas las cosas. Por eso estaba... Y el Castro se queda sin luz. Por eso estaba él tan preocupado con los cortes de luz en su edificio, con las obras que hubo. El escorpión, ¿no? ¿Cómo le llamabas? ¿Eh? El escorpión. El Arlo en equipe, un problema que hacen, las baterías que compran, también. Tú, tú estás haciendo la prueba también de que cada vez que dura menos la batería, ¿no? Esas baterías de litio a veces son medio desconfiadas, ¿no? En el... En el móvil nuevo que compré, como el de Iconverso, el Magic, es el que me falla, me dura poco la batería. En el SNA 95 no queda perfecto. Te lo voy a enseñar. En este, es el que no chusca la batería bien. ¿Está encendido o no? Sí. No sé, dale a ver que lo vea. El HTC Magic. ¿Puedo? ¿Se había apagado? Se había apagado, se había quedado sin batería. ¿Hablando de batería? Se había quedado ya sin batería. Y eso que lo he desconectado tú mañana. O sea, ¿no? Es un poco caprichoso para esto de la duración de la batería. Coñe, ¿eh? ¿Hablando de eso? He comprado una nueva para el N95, incluso la original dura, el duble, que está dando caña. O sea, no sé qué pasa con Android, que no. No hay forma. ¿Eh? ¿Eh? ¿Se desliza en pantalla? ¿Se desliza en pantalla? ¿Se desliza? No, este, el de Antonio es de teclado en pantalla, ¿no? Sí. Sí, este está título. Este es teclado en pantalla. A ver. ¿Se va a hacerlo? Espera que tengo que introducir el pin. A ver, desbloqueate. El vídeo que estamos haciendo se parece al escándalo de la bruja Pler. ¿Tiene más movimiento? Tienes que montarlo un poco. Sí. Cortarlo un poco, porque si no... Sí. Esta recología empezó a llegar aquí, pero seguramente será popular el día que viene. A nivel masivo, en el final. Sí, no, ya van a empezar a hacerlo más marcas a partir de HBC. Y luego encima, tardan a arrancar tela. No, el Nokia también tardan a arrancar, el N95. ¿Se acuerda eso? ¡Hijo! Esto es interminable. Ah. Ahora es como saco el teclado. Es como si fuera a mandar un mensaje y ya está. Sí, anda, abre la aplicación de mensajes. Esto es de concentración. Bueno. Oye, Keynes, 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 soy Miguel Ángel. ¿Sigues en tus cursos de meditación? ¿Cómo? Sí, en los cursos de meditación, si sigues practicando. Aquellos que te has apuntado hasta poco. Bueno, básicamente estoy trabajando en un libro, que es todo sobre el que compres, y ya tengo todo el esqueleto aquí, armé el borrador. Y tendría que contactarme con la pedagógica de la editorial para ver si puedo preocupar el proyecto de hacer este esfuerzo y también mantenerlo en la tienda y regalar el CD con el que compres. En realidad lo más importante es el que compres, no lo que yo escribo. Yo creo que puede ser muy interesante. Ya como mi sobrino acá, que tiene tres años dibujando, no pensé que los tipos tendrían tanta facilidad con el mouse. La verdad es que no es el que me hagan elegir. Pero bueno, otra cosa que querías comentarles. Que van el 22 o el 21 de diciembre. Tengo cita con... ¡Ah, y ahí! ¡Ese es el papire! Sí, sí. El papire. ¿Lo ves bien? ¿Cómo me gustaría tener un papire? Sabía, digo, se lo tengo que enseñar porque él es también un hábito lector. De e-books. Mira, pues este libro, mira, el libro con el que estoy ahora precisamente fue un libro que tú me pasaste. El de Robert Kiyosaki, Padre rico, Padre pobre. Me lo enviaste tú, lo tengo a la mitad ahora mismo. Un poco más de la mitad. Estoy viendo ahora el LaFan M100. Porque ahora estoy usando LaFan M100. Pero tiene que ver ahí. Sí, 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 se ve bien. Pero no pasa. Pero se ve bastante bien escribiendo el testamento de un jugo. Ah, ese es otro que me pasaste. ¿Qué tal está? Ya, es espectacular este libro. La verdad es que lo recomiendo muy, muy atrapante. Lo tengo también ahí en la cola de lectura. Lo que pasa es que se me acumula un montón de libros ahora. Es imposible. No, está bien. Pero ténganlo en cuenta porque... Daría que Aztarman es una figurita difícil de tener en libros en tu instrucción. No, pues hay una página que le pasé a... Gran Mata. Espérate que... No, hay una página. Te la voy a pasar a ti. La tengo por aquí en mis enlaces. Espérate, perdona que yo se la he quitado. No, a ver, te la tengo por... No, te la mando por el chat de Skype, que es más sencillo. Tardo nada porque lo tengo aquí siempre muy a mano porque es tremenda... No, esta es una nueva. Además es muy, muy sencillo. A ver. Donde se inicia el chat... Por acá. Punta portátil. ¿Qué? Esto puede ser en la tienda. ¿Qué lo va a hacer? Tengo una reunión con la embajada de España acá. Ajá. Por mi, claro. Demoré... Ahí está. Vampire.co.cs. En efecto. Ahí hay como modelo de libros. A Julio también se lo he pasado... Son libros en formato FB2. O sea, con el FB Reader lo puedes leer perfectamente. Julio, por ejemplo, en su teléfono, en el Magic. Magic este que tiene él. Es este que tiene también integrado un lector de... Un lector de... E-books. De FB2. De hecho, bueno, lee varios. El formato de FB2... El formato que manejas con el tamaño de pantalla. Muy, muy bien. El formato que se usaba antes, por ejemplo, para la PAN, era el PDB. El PDB. Y el Open Office es sorprendente, pero graba también el PDB. Está muy bueno. Qué aplicación. O sea, fíjense. El Open Office graban formatos también de estos libros. Sí, sí, sí. Yo uso un complemento, sí, para... Sí, sí, sí. No deja de ser por debajo XML. ¿Sabes? O sea, que realmente es un remato muy genérico. Tiene que ha hecho la bolita esta, ¿eh? No, mira, aquí, Keineke. Por aquí no está un libro con verso. ¿Lo ves? Lo estoy viendo así. ¿Qué tal le cansa la vista? Eso, en el papiro debe ser corto. Bueno, en el papiro es mejor que lo aquí. El tamaño de letra este que tiene aquí, por ejemplo, para que te hagas una idea, es un poco mayor que el de un periódico normal. Una columna de un periódico, además, que es muy ágil de leer, muy fácil. Yo, en una PDA, a un tamaño parecido, me leí, pues, los pilares de la Tierra, me leí el código da Vinci, ángeles y demonios, o sea, que me leí libros grandes ahí y la verdad que también, bien. Lo que pasa es que sí, que es cierto que puede llegar a cansar un poco la vista si no le... Si no le he bajado un poco de brillo, yo el defecto es que le veo que salta muy rápido de línea. Pasa de página, no es que no va por línea, va página entera. Ah, es mejor así. Pasa de página, no es que no va por línea, va página entera.